Nosotros llevamos ahora el control, hicimos 77 controles de peso y talla donde sacamos el índice de masa corporal y los electros estamos haciendo a los chicos que no realizaron actividad deportiva, actividad física porque se encuentra un poquito alterado el sistema cardiológico, entonces lo dejamos para la próxima. La importancia que tiene justamente es para que el papá, la mamá y el delegado, en este caso la señora Laura con sus profesores que estén tranquilos de que los chicos están aptos para hacer la actividad física que por ahí demanda un poquito de esfuerzo lo que sea la parte física y por ahí el chico no controla su ansiedad y corre más de lo debido y para poder llegar a un control y si en caso que detecte el cardiólogo alguna anomalía en su corazoncito bueno, se harán los tratamientos necesarios. Si nosotros venimos realizando esta actividad desde el año 2003 que estoy a cargo del departamento venimos haciendo el trabajo de este tipo en toda la gran resistencia justamente con los chicos más carenciados de los barrios humildes y el deporte social netamente porque por ahí los chicos que están ya compitiendo en la liga y en los clubes ya tienen su control a través de la actitud física y del carnet que les exige la liga no así en los deportes sociales, en el deporte barrial que los chicos por ahí no tienen un control entonces esa es la importancia y bueno ya llevamos en este año llevamos más de 7.000 chicos haciendo el tipo de control desde el Instituto del Deporte. Bueno, nosotros venimos trabajando desde el 2011 haciendo todo el trabajo de regularización en este barrio con este profesor nos topamos hace 3 años más o menos atrás que estaban dando clases deportivas en la rotonda con el riesgo que eso conlleva entonces decidimos hablar con el Ministerio de Tierra nos cedieron la parte de este predio para hacer algo deportivo y de contención para estos chicos y llegamos a esto, a contar con el señor Rodolfo Godoy para hacerle todo el estudio que los chicos necesitan para ir a jugar un campeonato y poder los chicos saber si están en condiciones físicas para realizar este deporte fútbol, hockey, esto es un club social, nosotros estamos conteniendo chicos se va a dar todo el año, no vamos a tener vacaciones, es gratuito estamos en Avenida 9 de Julio al 5.500, al 5.600 más o menos el predio donde los invitamos a todos a que vengan a participar, a compartir con los chicos y a conocernos, a ver lo que es nuestro trabajo de contención al Instituto del Deporte, lástima que no pudieron, a la doctora Verónica Capeta al señor Mario Maldonado que siempre están colaborando con nosotros y ayudándonos a poder conseguir estos tipos de contención para estos 85 chicos